Usted no usó, senadora Sánchez Cordero, la fuerza de la razón. Usó la fuerza de la pandilla. Le solicito que termine ya. Y se lo repito, tanta sabiduría jurídica y tan poca dignidad. Beto Alfa Noticias Hola, ¿qué tal mis queridísimos amigos? Qué gran gusto poderles saludar este jueves 9 de diciembre del año 2021. Cuídense mucho en donde quiera que usted se encuentre. Y comenzamos con la información tan importante y de última hora. Que en esta ocasión les quiero compartir. Mexicanos, hace unos momentos la senadora Lili Tellez del Pan le acaba de dar una tremenda paliza. Nada más y nada menos que a la presidenta del Senado de la República, Olga Sánchez Florero Cordero. Sí, esta señora al servicio de López Obrador queda totalmente humillada por la senadora Lili Tellez que valientemente le dice sus verdades en la cara. Sí, de frente, en pleno Senado de la República, en frente de toda la pandilla de Morena. Y aquí te lo cuento todo, pero antes de continuar te recuerdo, dale me gusta a este video para que llegue a más personas y se enteren de la realidad. Y como les estaba comentando, queridísimos mexicanos, hace unos momentos, durante la intervención en el Senado de la República, la senadora Lili Tellez, quien ya sabemos que es una valiente, ya sabemos que es una patriota, pero hoy nuevamente lo confirma al decirle sus verdades en la cara a Olga Sánchez Cordero que ella solo mira por los intereses de López Obrador y de ella misma, que ella no respeta la Constitución. Asimismo, Lili Tellez la enfrenta y le dice que ya no la respeta más, así como millones de mexicanos ya le perdieron el respeto a Olga Sánchez Cordero y la remata diciéndole que no tiene dignidad. Y aquí pues vamos a ver este momento magistral impresionante y que muy pocas veces se ha visto en vivo en el Senado de la República con los políticos de oposición. Y a Olga Sánchez Cordero no le queda más que callarse. Vamos con el video. Pido a la Secretaría que lean el artículo 76 y el 78 del reglamento del Senado sin que se cargue eso a mi tiempo para hablar. Para el conocimiento de la presidenta del Senado y del senador… ¿Está usted sobrio? ¿Está usted sobrio? Y del senador Naro. Está usted en sus dos minutos, senadora. No, tengo más. Por reglamento tengo cinco minutos porque estoy aquí por alusiones. Que lean el reglamento. Hice una pregunta y ya fue contestada. Sí está sobrio el senador Naro. ¿Y eso? ¿Van a leerlo o no? ¿Qué artículo? Artículo 76 y el 78, para conocimiento de la presidenta del Senado y del senador Naro. Los senadores hacen uso de la palabra en tribuna, previa autorización del presidente, de acuerdo con el orden del día para los siguientes efectos y sujetándose a los tiempos que para cada caso se indique. Uno, presentación de iniciativas hasta por 10 minutos. Segundo, presentación de dictámenes a nombre de las comisiones hasta por 10 minutos, excepto cuando se trata de reformas constitucionales, en cuyo caso se cuenta, hasta con 15 minutos en una o varias intervenciones. Presentación de voto particular hasta por 10 minutos. Posicionamiento del grupo parlamentario hasta por 10 minutos. Intervenciones en contra o a favor hasta por cinco minutos. Respuestas a preguntas que se le formulen durante su intervención hasta por tres minutos adicionales a la misma. Referencia a alusiones personales hasta por cinco minutos. Rectificación de hechos hasta por cinco minutos. Formulación de proposiciones con punto de acuerdo hasta por cinco minutos. Intervenciones en agenda política hasta por 10 minutos. Y conmemoración de efemérides hasta por 10 minutos. Es cuanto, señora presidenta. Gracias. Muchas gracias. El tema es que no están en la orden del día, son temas diversos los que estamos viendo en este momento. Supongo que quedó claro que tengo cinco minutos conforme a la ley del reglamento del Senado. Tiene dos minutos, por favor. Cinco minutos conforme al reglamento del Senado. Yo antes respetaba la forma de actuar de la senadora presidente del Senado. Antes la respetaba. Ahora ya no respeto su forma de actuar como no la respetan millones de mexicanos. Grosería, senadora. Grosería es apoyar el secretismo para hacerle al presidente de la República no una caja chica, sino una caja grande de dinero ajeno para que él pueda disponer a diestra y siniestra del dinero de los mexicanos para sus caprichos. Grosería es faltar a la transparencia y usted ser cómplice de ese secreto para que a los mexicanos no nos digan en qué se gasta, cómo se gasta, a quién se le da, en qué condiciones, en dónde, por qué, a quién se beneficia y a quién se perjudica con el dinero de nosotros los mexicanos del que está haciendo uso incorrecto el presidente de la República. Grosería, senadora. Sánchez Cordero es haber jurado guardar y hacer guardar la Constitución y lo único que usted está haciendo guardar aquí son sus intereses ilegítimos para obtener favores personales del presidente. Presidente que, por cierto, la despidió en una forma humillante y por eso está sentada aquí atrás de mí. Reflectores, habla usted de reflectores, pido que tenga usted reflectores de dignidad, de responsabilidad, de integridad, de decoro, de decencia para hacer honrar el juramento que está atrás de usted. La patria es primero, no su bolsa, senadora, no la bolsa de esta bancada. Habla usted de likes, usted debe buscar los likes, y perdón por el anglicismo que fue usted quien lo utilizó, los likes, los me gustan de los ciudadanos, no nada más del ciudadano presidente, que por cierto, no valoró su trabajo. Usted, senadora, no determina el interés legítimo para promover la controversia constitucional, eso le corresponde a la Corte. Usted debió presentar la controversia para defender a la Constitución, que para eso está usted aquí. Usted no usó, senadora Sánchez Cordero, la fuerza de la razón, usó la fuerza de la pandilla. Le solicito que termine ya. Y se lo repito, tanta sabiduría jurídica y tan poca dignidad. Y bueno, mexicanos, ahí lo tienen. Impresionante, magistral, maravilloso, excelso, el discurso de Lili Tellez. La forma valiente en que enfrenta a Olga Sánchez Cordero, sin importarle que es la presidente del Senado de la República, sin importarle, señores, que sea una de las aliadas de López Obrador. Esta señora, Lili Tellez, se ha ganado el respeto de muchos mexicanos, de millones de mexicanos, durante todos estos años y meses. Miren, señores, que hablarle de esta forma a Olga Sánchez Cordero, de frente en el Senado de la República, no cualquiera, no cualquiera, mis amigos, pero lo más valiente, dice que ella ya no la respeta y que no tiene dignidad. Increíble, maravilloso, señores. Mis amigos, ¿y ustedes qué opinan? Déjanos tu comentario aquí abajo. Ya sabes, exprésate libremente. Te recuerdo, dale me gusta, compártelo y suscríbete. Muchísimas gracias. Viva la libertad. Hasta la próxima.